A lo mejor la situación no ha sido la mejor, el entorno, el ambiente a lo mejor no ha sido el que queríamos, pero nos ha tocado convivir con ello y creo que eso nos ha fortalecido como equipo y eso seguramente nos va a ayudar a ser mejores de cada final de campeonato, porque esta última victoria, tener estas dos semanas de entrenamiento saliendo a ganar la última fecha, creo que nos alimenta, nos saca de un peso encima y sobre todo contra un rival directo como la Guayaquil City, con la derrota nacional que hemos recortado tres puntos, entonces creo que estamos ya cerca de lo que buscamos, depende de nosotros y esto es la victoria que nos ayudamos. Habla, Tira. En este aspecto, lo que se ha fortalecido en el grupo, en ningún momento bajó los brazos de Manuel Rascaldo, ¿por qué sabe el tema de las críticas, los malos resultados, a lo que iban a pensar siempre de que el técnico está por salir? La verdad que no pienso en esas cosas, toda mi energía y toda mi pasión por esto, por el fútbol, la dedico a mis jugadores y a mi equipo y por suerte o por desgracia estoy muy alejado del ambiente, ni para lo bueno ni para lo malo, siempre intento centrarme en equipo, analizar a mi equipo, analizar al rival, y entrenar, buscar cada día una mejora en cada entrenamiento. Siempre ha sido mi objetivo y siempre será mi objetivo hasta el día que deje de siempre. Profe, ¿qué predicción haces? ¿Qué se espera? ¿O qué número se hace para llegar a los treyos? Bueno, pues al final creo que el calendario que es, dependemos de nosotros, vamos a tener rivales directos en frente, y eso hace que esta última victoria dependa de nosotros. Si no hubiéramos ganado a WP City hubiera dificultado mucho la triplicación, ahora nos vemos más cerca, eso seguramente nos va a llenar de motivación para encarar estos próximos partidos. El partido de Liga también es un partido importante, porque también es un rival directo, que si le ganamos lo podemos acercar mucho. Entonces pensamos en trabajar estas dos semanas y enfocarnos mucho en el partido de Liga. Profesor, obviamente se hicieron dos goles con WP City, pero creo que esa es una cosa por mejorar en estos ocho días también, el tema de la contundencia, de obviamente un equipo que genera, que tiene el balón, que tiene posesión, pero sin goles no puedes ganar un partido. ¿Lo tomas así? Siempre hemos buscado, al final, como los entrenadores al final buscamos que el equipo sienta la parte defensiva que no le llegan y llegar muchas veces al área rival. Creo que este partido fue ese claro ejemplo, ¿no? Como ha pasado en muchos partidos donde hemos recibido pocas llegadas y el rival tiene mucha efectividad, y nosotros llegando mucho, generando muchos caminos al gol, se nos ha cerrado, ¿no? En este partido, pues pudimos hacer dos goles.